Y ese ritmo sigue y sigue en esta noche, anímense a bailar, vénense a la pista Y ese ritmo sigue en esta noche, anímense a informarme, ¡écha laر! Y a dónde va San Peña, sube de esa noche Y a dónde va San Peña, sube de esa noche Y a dónde va San Peña, sube de esa noche Y a dónde va San Peña, sube de esa noche Y a dónde va San Peña, sube de esa noche Y a dónde va San Peña, sube de esa noche Y a dónde va San Peña, sube de esa noche No usan todo el tiempo, me Jesus vamos luego Y ser una luz Y me lloró menos de aquí Y me damos la cama Y nos volvemos llegadas Marina, mi ciudad, la собой la음�ana No usan todos los delitos ¿ni podemos hacer el punto llamada? Me lloró menos de aquí No usan todo el tiempo Es la donde murió, es la que se llama Inebesa Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Sigue bailando este disco de banda movilita esta noche Yo quiero que me diga a mí, sé que no puedo decidir, pues muy adentro se me quedó, como una luz y lo que se apagó, como una noche entera, sin que aparezca, como una luz y lo que se apagó, 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 como una luz a vivir, del que no puedo decir sí, pues voy a ver los seguros, como una luz que nunca se ha perdido, como una lucha entera que me llama el sol, que me llama el sol, que me voy a olvidar, la briga de los y su par, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás se va a invitar, la briga de los y su par, y ahora solo tengo que renunciar, a lo más que no puedo decir sí, 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 ¡Gracias!